Mattel anunció que en el año 2023, este mismo año, estarán vendiendo la primera muñeca Barbie con síndrome de Down. La Barbie con síndrome de Down utilizará tobilleras ortopédicas y el color de vestido será amarillo, azul, rosa y sus variantes en representación de la trisomía 21 que ocasiona el trastorno genético. La muñeca forma parte de la línea de Barbie Fashionistas que empezó en enero de 2020 y desde ese año ya han sumado a los muñecos ocho tipos de cuerpo, 35 tonos de piel y 94 peinados. Hay una muñeca para cada quien. Me parece fantástico que Mattel haga precisamente eso hablando de integración.